Pues buenas tardes a todos, soy Traxun y bueno, hago este vídeo principalmente para avisaros de que ahora mismo voy a estar en directo en la plataforma morada. La idea es jugar un ratillo a Imperator Rome con el mod del Señor de los Anillos y después cambiaremos a Oroponers 4 cuando salga el parche 1.29, pero hasta entonces estaremos jugando un ratillo a Imperator Rome. Dicho lo cual, no expliqué del todo bien cómo funcionaba lo de los mods con el nuevo launcher, así que os voy a dejar por aquí este pequeño tutorial para que lo hagáis. No puedo capturar mi pantalla, así que por desgracia me tendréis que hacer un poquito de caso. La idea es que el nuevo launcher va a colocar la carpeta de mods en una nueva localización y lo único que tenéis que hacer para que Steam automáticamente coloque los mods en la nueva carpeta es ir a la antigua carpeta y borrarla, ¿vale? Esa carpeta donde tengáis los mods instalados la tenéis que borrar, de hecho se enseña aquí, ¿vale? Que es básicamente en PC, documentos para Docs Interactive y... Bueno, no se está viendo entero, un segundo... Vale, me la está liando el programilla, lo siento chicos. Pero bueno, la idea es que eliminéis la carpeta de mod, ¿ok? Una vez lo hagáis, Steam volverá a empezar a... Bueno, empezará básicamente a descargar otra vez todos los mods y los colocaré en la nueva y ya no tendréis que hacer ninguna historia, ¿vale? Automáticamente ahí lo tenéis. Mi PC será documentos o mis documentos para Docs Interactive, EURPONS64 y eliminéis el archivo de mod y una vez haya salido el parche, automáticamente os descargará los mods en el nuevo... En el nuevo... La nueva localización, ¿vale? En la que los va a colocar. Y en fin, esto es todo. Es bastante sencillo en realidad. Solo es cuestión de eliminar una carpeta y esperar un poquillo a que Steam haga su trabajo. Y nada, ya solo quedan unas pocas horas o minutos incluso para disfrutar del nuevo parche, que tenemos un montonazo de ganas de este 1.29 que, bueno, ya tuvimos la descuartización, el análisis del parche en su forma completa ayer en el canal. Así que nada, os espero por Twitch, como digo, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!